Lo que dijo el hijo de Benítez en Cámara Gesell. Estábamos sentados tomando naranjas todos juntos. Loan estaba bien, no estaba haciendo nada, no sé por qué se enojó. La mamá dijo que no se pierda, en ese momento salió corriendo del monte. Gastón Marote tiene todos los detalles de este último minuto, Gastón. Se empiezan a conocer algunos detalles de la Cámara Gesell que se hizo en serio, porque si uno toma como referencia la Cámara Gesell en sí, estamos hablando de dos. La primera que se hizo la Justicia Provincial, que fue un mamarracho, un psicólogo haciendo unas preguntas, diciendo que eso fue una Cámara Gesell, y la que hizo la Justicia Federal, que esa es la única referencia para aclarar. Bueno, esto es lo que dijo Jota. A ver, hay varios puntos en concreto que quedan todavía en la nebulosa. La primera es, la mamá dijo que no se pierda Loan. ¿Qué mamá dijo que no se pierda Loan? ¿La mamá de Loan? ¿O quiso decir que su mamá había pedido que no se pierda Loan? O sea, la Udelina. Entonces, ese es el primero de los detalles. Segundo, ¿por qué se enojó Loan y se fue del monte como cuenta el nene? ¿Por qué se enojó? ¿Y quién lo fue a buscar después? Bueno, ese detalle no se sabe, pero se sospecha que Loan, cuando sale de ese lugar, el que va atrás de Loan es Benítez. Es Benítez, el tío. Exacto, o sea, el papá de Jota. Bien. Lo que cuenta Jota un poco es cómo llegan al lugar. Dice que estaba Mónica Millapi, que mi papá estaba tomando naranjas y Dani, por Daniel Ramírez, fierrito, estaba bajando naranjas del árbol. Por lo tanto, el tema de la naranja es probable que, si lo tomamos como referencia, sea real que estaban buscando naranjas en una zona, quizás no en ese árbol donde no había naranjas, pero sí en otras. Y después cuenta esto, un detalle importante que Loan no estaba haciendo a nadie, que se enoja y se va. La pregunta es, como contaba recién la especialista, ¿pudo haber sido coaccionado para contar ese relato, Jota? ¿O es un relato real de lo que pasó hasta ese momento y después lo que ocurre con Loan saliendo de escena y un adulto, vamos a decirlo en potencial, Benítez, teóricamente, yendo a buscarlo? O mejor dicho, con la excusa de ir a buscarlo, lo que hace es sacarlo de escena y entregarlo. Bien, entonces la declaración de Jota habla de un Loan enojado que sale corriendo y que él dice y menciona, no sabemos a cuál madre se refiere, que la madre le señaló que Loan no se pierda. Se menciona esta frase puntualmente. Sí, ahora pregunto, claro, porque dice que no se pierda Loan, yo puedo entender que el lenguaje literal superficial es que no se pierda cuando vaya con ellos al monte, porque también pueden tener un montón de cosas dentro de este marco, que no se pierda como hablando en código, diciendo que, bueno, no lo sé, pero que estén atentos a Loan para llevar a cabo un plan. Y cuando dice la mamá puede ser su mamá, no lo sabemos eso, no queda claro, pero a raíz de esta situación la jueza, cuando conoce la cámara GESEL y todos los detalles, pregunta al cuerpo especialista si entienden que los chicos, todos los chicos que estuvieron en esa expedición, y ahora los vamos a repetir, están preparados para poder afrontar una nueva cámara GESEL. Bueno, aparentemente el cuerpo de asistencia psicológica dijo que sí, y van a afrontar una nueva cámara GESEL para todos, recordemos, sacando a Loan, en ese lugar estaba el hijo de Benítez, estaba un hijo de Fierrito y de Mónica, dos sobrinos de ellos, de Mónica y Fierrito, y ahí tenemos cuatro, y tenemos la hija de Camila, también que estaba en ese lugar, cinco menores en total.